Esto a raíz que personas de la tercera edad del asilo Dulce Refugio, quienes solicitan la aprobación de presupuesto de 25 millones de quetzales para continuar operando, ya que por falta de recursos, tres sedes han cerrado las puertas a estas personas. A pesar que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha criticado las condiciones en que se encuentran los abuelitos, representantes de esta organización indicaron que se les está dando el abrigo y la alimentación correspondiente. Esta medida no permite la circulación vehicular en este sector, al igual que en la novena avenida. Además que en la novena, entre décima y novena calle, se encuentran pobladores quienes desde la semana pasada se quedaron a vivir exigiendo también que se les apruebe un presupuesto digno para solucionar los problemas de la vivienda. Reiteraron que se contabiliza un millón ochocientos mil personas las que no cuentan con una vivienda, por lo que se han visto en la necesidad de alquilar o bien invadir terrenos debido a la falta de respuestas por las autoridades encargadas del tema.